Pará de tomar café, te va a hacer mal, te va a dar una gastritis. No, pero esos cafés son horribles. Es lo único que pasa. Estoy muy nervioso. No, tranquila, no va a pasar nada, va a estar todo bien. Yo confío en los médicos. Yo no entiendo, no entiendo. ¿Cómo no la traje antes? ¿Por qué no le di pelota? ¿Viste esas cosas empujadas por lo loco? Es que yo tampoco pensé, como, viste, que mora como cualquier cosa. Nunca pensé una peritonitis, una infección. Pero hace rato que viene mal esta nena con los dolores de panza. No, ya lo sé, pero por eso te digo, cuando yo le dije si vas a ir al colegio, que me dijo que quería y yo la noté un poquito pálida, pero nunca, pero bueno, no nos empecemos a castigar, va a estar todo bien. Ella estaba como muy sensible, viste, cuando nos habló recién, te juro que... No, no me digas. Ay, te juro, se me partió el alma. Ay, Juanita, muy pálido, amor. No, no, estoy, tengo miedo, me gustaría estar ahí con ella, te juro, me gustaría que me abran a mí, que no le... Pará, vamos a tranquilizarnos porque ya está, va a estar todo bien. Espera, espera, está ahí. No, tranquila, va a estar todo bien. No, no, bueno, bueno, pero no llores. No llores. No, no, bueno, estoy, estoy... Mirá, vos te haces el fuerte también, pero mírate la cara que tenés. No, te estoy... Es que... Te hago una pregunta, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pensás que estamos haciendo vos y yo? ¿Con respecto a qué? ¿Te puedo leer una cosa? ¿Qué me querés, Léo Polaca? No estoy con la cabeza para que me leas nada. No, no, es de Mora. ¿Eh? Es de Mora, por algo no quería faltar y por algo se esforzó con el malestar que tenía. Es una carta que le encontré en la mochila que le escribió un chico. Ah, sí, al chico que sí le gusta totalmente... Sí, ya sé, yo lo conozco a ese Lucas. Yo sé que sos vos. Lo supe en el mismo momento en el que apareciste. Vos sos el hombre para toda la vida. Sé que vamos a ser viejitos juntos y nuestros hijos van a estar orgullosos de nuestro amor. Yo no tuve esa suerte. Esto es terrible. Mis papás no pudieron. Nosotros vamos a ser felices, te lo prometo, Mora. Mi chiquita. Para. Hay un momento en la vida. No, te pido, por favor, que no atiendas ahora. Déjame learme. No, no, no lo leas ahora. Tengo para decirte algo más importante que cualquier mensaje de cualquier persona. Está, te pido, por favor, que no me grites. ¿Qué pasa? Mis papás no pudieron. Sí, bueno, son cosas que se dicen. Tampoco, viste, a esa edad es una edad... Cosas que se dicen. No, es una edad que... Cosas que... Está en un quirófano. Cosas que se dicen. Le está pasando algo. ¿Por qué no pudieron, mis papás? ¿Por qué el pasado? Ya lo da como un hecho consumado. ¿Por qué no? Mis papás tal vez puedan... Bueno, bueno, bueno. Es normal que los chicos deseen que sus padres vuelvan. ¿Cuál? ¿Por qué no lo intentamos de nuevo? ¿Intentar qué cosa? Nosotros. ¿Por qué no lo intentamos de nuevo? Hay mucha historia. Hay mucho pasado que honrar. El pasado no está pisado. Y tenemos mucho futuro por delante. No, me parece que no te... Los cinco hijitos son chiquitos todavía. No, no son chiquitos. No son chiquitos. Son chiquitos. Y no están bien, ¿eh? No están bien. Yo te pido, por favor, que no es momento. Están operando a Mora. Este es el momento. No, no es el momento. Justamente este es el momento. Abrí los ojos. Y salí adentro del huevo. Que no ves nada a tu alrededor. ¿Qué es lo que no veo? Para, no me pese a... Mirá, Julieta. ¿Qué tiene que Julieta? Julieta, ¿te pensás que está contenta? ¿Dónde está? Julieta se rajó. Se rajó de la casa. No, no se... Daniela. Daniela que... Dios mío, esa chica. Que se cree que es Shakira. No sabe cantar ni el arroz con leche. No, no. No terminó el secundario. Es una popolita que debutó sexualmente. Y salta de cama en cama prácticamente. Te lo estoy diciendo a vos. No, pero se me dice a esa que es una frustrada. Le hiciste cosas horribles y no me gustan. Eugenio. No hay límite que le venga bien. Está zarpado ese pendejo. Sí, está zarpado. Yo trato de controlarlo. Yo estoy a... ¿Y Luli? Luli, el angelito de la casa. ¿Qué pasa con Luli? ¿Vos te pensás que el problema de... de hacerse pichín en la cama está solucionado? No, señor. Está peor. Está agrava... ¿Cómo? Sí, sí, sí. El otro día hablamos, la llevamos a Leopoldo... Sí, bueno, pero después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Yo no te lo conté porque lloro sola y me la paso lavándole las sabanitas a mano para que vos no las veas en el canasto de ropa. No, no, no. Bueno, no entiendo. Yo no estoy pensando en mí. ¿No te das cuenta la realidad? No estoy pensando en mí. Estoy pensando en ellos. Te lo pido, por favor, que por lo menos lo pienses. No, 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 no. Yo me quiero seguir hablando. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Anda, anda con esa historietita. Esa historietita de morontanga que tenés. ¿Sabés lo que pasa? Vos me decís esta cosa. Me dejás con la cabeza así. Yo me... ¿Vos te creí que yo no sufro? No sé. Yo no estoy con la cabeza pensando en lo que le están haciendo a Mora, que la están operando. ¿Te crees que no pienso ni en Julieta, ni en Daniela, ni en Eugenio? En todos pienso. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Pero yo arranqué otra historia. Por favor. No me faltes el respeto, ¿eh? Historia es esta. Historia es esta. Es la única de tu vida. La de tus cinco hijos. No, no, no. Ni siquiera es la mía. No me vas a decir. No es la mía. Es la historia de tus chicos. Juan, pensá en ellos. Pienso todo el día en ellos. ¿Qué me estás diciendo? Pero no haces nada. No hago nada. No haces nada. Me rompo el culo por ellos. ¡Accioná! Poné lo que tenés que poner. Pegá el volantazo. Este es el momento. No hay otro. Tu hija está en el quirófano. ¿En qué estás pensando? No tenés que pensar en nada más que en ellos. Y dejá de pensar que yo soy una mujer manipuladora y que siempre está pensando en mí. Yo no pienso nunca en mí. El único que piensa en sí mismo sos vos. ¿Yo? En tu trabajo. En tu futuro. Yo no tengo futuro. Yo no tengo un carajo. Pará, pará. Vamos a tranquilizarnos, polacas que están. No, no. Te pido que lo pienses. Aunque sea. Que por lo menos se te cruce por la cabeza la posibilidad de volver. No quiero pensar. No quiero escuchar. Está bien. No querés pensar. No quiero escuchar. No quiero escuchar. No quiero escuchar lo que me estás diciendo. Está bien. Sí, está bien. Vos solamente querés escuchar lo que te viene bien. Tenés un margen de frustración igual a esto. Ahora, la polaca es infinito. Pensá. Para mí es posible. Te quiero mucho, Juan Custó. Hola. Hola, mi amor. Por fin. ¿Cómo está Morita? No. La están operando, así que... Ay, pobrecita. Bueno, no te preocupes. Va a salir todo bien, ¿sabes? Sí. ¿Quieres que vaya? Me encantaría que venga. Pero... Prefiero que... que no. ¿De verdad? En serio, me encantaría estar con vos. Le puedo pedir a mi mamá y a Sharon que me cubran en la pelu. No, de verdad, mi amor. Mi amor, prefiero que te quedes. Nos vemos más tarde, ¿sí? Bueno, dale. Pero manténeme al tanto de cómo sale la operación. Dale. Dale. ¿Vos estás bien, mi amor? Sí, amor. Estaba un poquito preocupada, pero... Está todo bien. Yo te amo mucho, ¿sabes? Yo también te amo mucho, ¿sabes? Mucho te amo. Después te veo. Chao. Chao, mi amor.